de la ciudad de la ciudad de las once. A esta hora comienza Extratiempo Radio. Noventa minutos para compartir con la mejor audiencia deportiva. Extratiempo Radio. Con la dirección de Sergio Bernardo Prada y Javier Blanco Mantilla. Y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz y William Peña. Señores, ustedes tienen la sintonía. Ahora ustedes tienen la palabra. Estamos al aire. Hola, hola. ¿Qué tal, señores? Un gusto saludarles. Estamos hoy lunes once de la mañana y unos pocos minutos más adelante, pero ya estamos aquí al aire. Estamos dando un ajuste técnico, pero bueno, compartiendo nuestra misión del día de hoy. Como siempre, Sergio Prada, Fabián Blanco, Javier Mantilla, Don Willy Peña, Álvaro Domínguez en la parte técnica, después de haberse jugado la segunda fecha del fútbol colombiano, de haber perdido en la capital de la república frente a millonarios y con noticias por montón en la apertura de esta semana. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué cuenta? Buena mañana. ¿Qué se dice? ¿Cómo van las cosas? Hola, Javier, cordial. Saludos para usted, para todos los cibernautas, para Fabián, Álvaro, Willy, que está algo delicado de salud. Ya seguramente van a estar con nosotros. La verdad, queda uno preocupado, con cierta tristeza, ante la salida del técnico, del presidente del equipo, del doctor Javier Merez Quintero. Después de haber logrado lo que logró el señor Álvarez, no sé si fue situación de encuentro de los dos, diferencias, agotado el doctor, cansado, qué sé yo, pero sí me preocupaba algo muchísimo, la inestabilidad que va a generar esto en la institución. Sí, la gente puede decir, bueno, Sergio, uno más que se va, pero ojo, es el presidente campeón, perdóneme, es que logró el objetivo más grande que se ha logrado en la historia de este equipo. Nadie es indispensable, pero el doctor Jaime había unido, había generado un cohesión de trabajo, había contratado a Luis Fernando Suárez en su momento, a Dudamel, había convencido jugadores que no querían venir a la institución y habían venido y habían aceptado. Todo eso hay que mirarlo con muchísimo sigilo, con mucha prudencia. Ojalá esto no desate la inestabilidad del club, que Dudamel se vaya. Ya me llevo una versión de Dudamel para diciembre, ya me llegó claramente, ya la vamos a hablar. Bueno, de todo esto me ha llamado todo el mundo, así de sencillo. Sí, señor. Y al internauta que llega a esta hora y dice, venga, venga, pero espere, ¿de qué me están hablando? Pues hoy, lunes, abriendo el día, como a eso de las ocho y media de la mañana, llegó un comunicado. Y a partir de ahí, todo esto que estamos conversando y que estamos hablando. Dice aquí, dice, ¿qué pasó? Dice aquí por YouTube, un internauta, Yurap, Moisés Darío Galvis, también buenos días al mejor programa, Pedro Delgado, buenos días al mejor programa también. Gracias, gracias, gracias. Hoy en pantalla está Fabián, está Sergio, está Javier y está un cuarto escalón, hay un cuarto recuadro en pantalla que es, es la foto de nuestra oficina. Sucede que estamos hoy en una plataforma provisional y por eso se ve así, para que las personas que están ahí en la jugada digan y eso, ¿qué es? ¿Qué es lo que están enfocando? Don Fabián Blanco, ¿qué más que cuenta? ¿Cómo va? ¿Qué se dice Fabián? Javier, ¿qué tal? El saludo especial a usted, a Sergio, a los compañeros, a toda la audiencia. El fin de semana hubo conmoción en torno a las comunicaciones y a los sistemas operativos debido a un a a una falla en un antivirus norteamericano que afectó a Microsoft y y todo su sistema operativo. Esto llevó a que a que el a los aeropuertos de Australia dejaran de funcionar debido a a a a esta falla y no me sorprendería que eso tenga que ver con esto. A mí particularmente no es verdad. Pero espere, espere, ah, usted dice con con lo técnico. Yo creo que no con lo técnico porque hoy hoy no estamos por la vía que siempre salimos. Entonces, no no me sorprendería. Por eso cuando Álvaro me decía, creería que no es culpa suya y creería que lo de ayer tampoco era culpa de don Alvarito. Pero bueno, a mí a mí y me me enseñó la vida y me enseñaron algunas personas sobre el lenguaje no verbal, que a veces dice más que el lenguaje verbal, cierto? A veces uno con la boca dice unas cosas, pero con su gesto, si supongo, expresa otras totalmente diferentes y me llama la atención del comunicado de Jaime Elias Quintero, la carta. En ningún momento agradece a Óscar Álvarez. ¿Me hago entender? Puede leerla, Fabián. Puede leerla, puede leerla al público. Nosotros estábamos en una reunión, alcancé, alcancé a leer el primer párrafo y entre a la reunión. A ver, perdón, perdón, volteo la cámara. Dice, Bucaramanga, 22 de julio de 2024. Querida familia Atlético Bucaramanga. Hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento de profundo agradecimiento y satisfacción al anunciar mi decisión de renunciar al cargo de presidente de Atlético Bucaramanga. Esta decisión, aunque difícil, está motivada por mi deseo de emprender nuevos retos profesionales y personales, con la certeza de que he cumplido con el deber que me fue encomendado. Durante estos años he tenido el privilegio de ser parte de esta grandiosa institución y vivir junto a ustedes momentos inolvidables, siendo el más destacado nuestro reciente logro de ser campeones de la liga profesional de fútbol después de 75 años de espera. Este triunfo no hubiera sido posible sin el esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros del club, desde los jugadores y el cuerpo técnico hasta el personal administrativo y operativo. A ustedes, mi más sentido agradecimiento. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestra fiel afición, cuya pasión y apoyo incondicional han sido el motor que nos ha impulsado a alcanzar nuestras metas. Su aliento en cada partido, su presencia en las gradas y su amor por los colores del Atlético Bucaramanga son incomparables. Ustedes son, sin duda, el alma del club. Asimismo, agradezco a los medios de comunicación por su colaboración y profesionalismo al cubrir nuestras actividades y nuestros aportes, nuestras actividades. Sus aportes han sido fundamentales para llevar nuestra historia y logros a cada rincón del país. Mi corazón seguirá latiendo al ritmo del Atlético Bucaramanga. Continuaré siendo un ferviente hincha y siempre desearé lo mejor para nuestro querido club, con la esperanza de que sigamos cosechando éxitos y alegrías en el futuro. Estoy convencido de que Atlético Bucaramanga seguirá creciendo y logrando grandes cosas. Siempre contaré con ustedes como una familia a la que llevaré mi corazón. Gracias por permitirme ser parte de esta increíble historia. Nos vemos en las gradas alentando juntos al equipo de nuestros amores. Con cariño y gratitud, Jaime Elías Quintero. Les voy a hablar como le voy a hablar como amigo de Jaime Elías, porque soy amigo de él. Y muchas veces aquí desbozaron cualquier cantidad de cosas. Se va un tremendo ser humano, un ser humano de aquellos, se lo dice Sergio Prada, de aquellos. Tuve la oportunidad de conocerlo como ser humano. Aparte de ser el presidente más importante en la historia de este club, porque así lo dicen los resultados, cómo me alegró ese título por él, después de todo lo que desbozaron y dijeron, hacia todos, especialmente hacia él y hacia muchos que respaldamos el trabajo de él. Pero hoy se va un hombre con una calidad humana impresionante. Un hombre que se sensibiliza con el más necesitado, que trata al utilero como si fuera el ejecutivo, que llama al PF como si fuera el presidente del club o el dueño del club. Un hombre con una calidad impresionante. Se baja y me le es Quintero. Duele muchísimo. A mí me duele como amigo, como periodista, porque se va la estabilidad y el imán de la institución. Y la gente dirá, este ya le metió sentimiento. No. Conozco de fondo todo lo que ha sucedido en el conjunto Leopardo. Muchas veces guardé silencio, muchas veces me quedé callado, muchas veces fui demasiado reservado porque me pedían silencio. Pero sé cómo se manejó y cómo tomó en esta institución, llena de demandas, llena de situaciones adversas, la puso al día, la limpió, luego la fue construyendo de a poco, lo amenazaron de muerte, estuvo guardado en su casa mucho tiempo, no podía salir. Y hoy entré al equipo con lo que me dijo algún día. Sergio, me voy de la institución el día que sea campeón. Gracias, doctora Emelías. Gracias al amigo, al presidente, al directivo y a la buena persona. Se lo dice Sergio Fernando Plata. Y si me quieren criticar, me tiene sin cuidado. Deja el listón bien alto el presidente porque esta institución en setenta y cinco años nunca, nunca campeonó y en su mandato, en su presidencia, a su estilo, se logró lo que se logró. Dice Wilson Prada Hernández, esto mismo piso, don Sergio. Ahora, ¿quién retoma el timón? Desde, desde la labor periodística siempre manifesté una posición crítica en torno a Emelías Quintero. Con altura, como considero yo debo hacer las críticas, lo conocí, lo hablé con él después de ser campeones, en una ocasión que tuvimos coincidencialmente, porque no lo busqué, coincidimos en algún lado, hablamos, manifestamos, él me manifestó sus cosas, su punto de vista, yo le manifesté el mío, pero concluyo lo mismo de Sergio. Si bien no tuve ocasión de compartir más allá de eso y hablar cerca de media hora, cuarenta y cinco minutos, considero que Emelías Quintero es una buena persona. Es una buena persona que se habrá equivocado. Sí, claro, como todos, que ha acertado en otras cosas, Sergio, yo tengo que cerrar el micrófono, que acertó en otras cosas también. Como todos lo equivocamos, Fabián. Sí, claro, claro que sí, pero más allá de eso, si es bueno o mal o mal dirigente, bueno o mal abogado, sí, considero y concido con Sergio que es una buena persona. Por acá producción nos dice que podemos hacer una pausa. una pausa para hacer algún ajuste técnico. Por acá me escribí en el interno. Edwin Niño dice, buen día para el grupo de trabajo, excelente programa. ¿Qué está pasando con el equipo? El problema es ese ahora. El problema es ante esta decisión, ¿qué va a pasar? porque pueden pasar cosas. Yo puedo decir algo. La gente desagradecía, no decía Ale Gutiérrez, la estrella toda es de Dudamel y sus muchachos. No, a ver Alex, 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 si Dudamel no hubiera llegado, no se hubiera logrado la estrella. Todo es una cadena, Alex. Uno debe dejar los odios de lado. Alex, ¿quién trajo Dudamel? Jaimelías Quintero. ¿Quién armó la plantilla? Jaimelías Quintero. ¿Quién le dio estabilidad a un estilo de trabajo? Porque es que, ojo, ojo, hay que tener equipo de trabajo. Hay que tener equipo de trabajo. ¿Cuántas veces hemos tenido técnicos competentes? Pero por algún, pero a veces en el equipo de trabajo fallaban unas cosas y no caminaba, no caminaba. A veces habíamos tenido buenos delanteros. Y hasta mejores que Dudamel, quizá, en algunos casos, ¿no? Total. ¿Hacemos la pausa? Sí, claro. Hay un lugar donde al amanecer el espíritu santanderiano se vive en cada punto. Y está lleno de los dos que reflejan las manos y las que han trabajado ante nuestra gente. Esa es la central de abasto de la Panamá. Baby Dress y Kaoi Wow. Producto ciento por ciento colombiano. Baby Dress y Kaoi Wow. Hecho aquí. La ropa para la gente. Entre seis meses y 14 años. Baby Dress y Kaoi Wow. Hecho aquí. Por eso. Carolina, veinticinco años. Haríes, emprendedora, soñadora. Pero, ¿quién no lo es cuando se gana doscientos ochenta millones de pesos? Atrévete a marcar los astros y ganan costándole a tu signo zodiacal con un super astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. En el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días. Precioso apartamento con dos habitaciones, dos baños, wifi, parcadero cubierto, en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium, y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. No solo los alqueros llegan a todos los rincones. ¿Escuchan? Betplay también, porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires. Betplay. Autoriza con juegos. En el amó todo puede ser posible. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Juega chance millonario con cinco números de cuas y cifras mandó noterías sosotero, chance millonario, cambia tu vida. Juegan en los tres puntos de venta, la perla, su red. Delfines Fútbol Club. Invita a todos los jóvenes entre los trece y diecinueve años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec, Día Piedecuesta, o en Cajasal Campo Alegre. Esta convocatoria es totalmente gratis. Delfines Fútbol Club. Con la presencia de técnicos oscilorios y la asesoría del internacional Jorge Bolaños. Para mayor información, tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintis Delfines Fútbol Club. 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 La gente valora. Valora lo que hace, lo que ha hecho el presidente. Dice Olegario Castellanos. Estamos bien al aire. Estamos bien al aire. Dice Olegario Castellanos por el sistema U2, que hay un muy buen número de internautas conectados, que gracias a todos ustedes, amigos. Olegario Castellanos dice, esto es trabajo de todos. como el señor Jaime Elías Quintero lo dijo prensa, hinchas, directivo técnico, jugadores dice Carlos López de igual manera también se une dice esto es trabajo en equipo hasta los periodistas, claro que sí Carlos Cetina agradecimientos al doctor Jaime Elías y pedirle disculpas y los que lo maltrataron muy mal y muchos más comentarios que siguen llegando alguien sabe la razón, pregunta Jorge Mantilla Jaime Guerrero dice gracias doctor Jaime Elías entre otros comentarios que siguen ese es el de Augusto Quintero perdón, el de Augusto Pimiento Otero nos quedó grande la estrella yo quería referirme a algo sobre ese tema y esto va para el señor Oscar Alba, el dueño de la institución don Oscar, usted con el pasar del tiempo uno lo ha ido leyendo y usted es un hombre que claramente le gusta la inestabilidad usted es un hombre que no le gusta que las cosas se sienten en armonía a usted le gusta que haya caos y hay gente que vive así hay gente que le gustan los problemas en su casa en su empresa y usted se siente mejor así que cuando hay armonía suena como estúpido lo que estoy diciendo pero es una realidad yo sé para dónde va esto esto va para la presidencia de Oscar Junior Albares el proceso va para allá ojo vivo porque le entregaron un vehículo en muy buena condición hoy en día usted tenía digamos un Mazda un Mazda alegro y le entregaron hoy en día un BMW para representar el país el joven Oscar Álvarez Junior su hijo que tiene todo el espaldo suyo no tiene la experiencia para manejar una institución y un equipo que va a ir a pelear y a representar el país el año entrante yo simplemente le dejo esa reflexión ya usted determinará porque usted es el dueño y usted pone a su hijo donde quiere pero ojo vivo porque ojo todo lo que se construyó que no se vaya a destruir en un par de minutos dice Juan Quesada por el YouTube ni siendo campeones tenemos estabilidad que vaina con este equipo y tomo esas palabras de este internauta Juan Quesada porque no es un buen mensaje señor Oscar Álvarez el que se le envía al equipo a la nómina a la afición y al país cuando usted viene de ser campeón y a la altura de la segunda fecha el presidente del equipo era la persona que todos sabíamos era quien manejaba todas las decisiones Oscar Álvarez entregaba un presupuesto y a partir de ahí las decisiones administrativas y deportivas se tomaban en conjunto con Dudamel y traigamos esto no traigamos a este quedémonos allí viajemos así organicemos esto y así se así se caminó el semestre así se campeonó así se estaba reforzando Bucaramanga y así había comenzado el semestre este mensaje no es un buen mensaje usted no renuncia por renunciar si usted si la cosa fluía bien usted cree que él va a renunciar no pues no va a renunciar él renuncia porque hubo un proceso de deterioro y de desgaste en la relación que lo llevó a tomar una decisión esto es así de claro esto es así de claro es ahora qué va a pasar Sergio anuncia que para dónde va la situación y yo retomo Sergio una parte de la entrevista que le hicimos en el estadio de la Copa América donde encontramos a Oscar Álvarez que iba con su hijo e iba con su hija y finalizando la entrevista Sergio le pregunta Don Oscar y quien le acompaña aprendiendo aprendiendo de estas líneas y empapándose más de fútbol próximamente va a ser el nuevo presidente del equipo y contesta Oscar Álvarez él está en proceso él está aprendiendo y en algún momento le corresponderá la opción de de la oportunidad lo decía así palabra más palabra ese día lo dijo y la cosa comenzó a caminar y la cosa terminó estallar qué va a pasar Sergio con la tranquilidad del grupo con la tranquilidad de Rafael Dudamel va a seguir esto fluyendo como todos queremos que fluya o esto será inconveniente para que vengan otra vez las benditas situaciones que han sido las típicas del Atlético Bucaramanga Javier yo no puedo entender una persona del respeto a Javier Arenas Tami totalmente de acuerdo dejar el drama si no fuera amigo de Sergio la noticia pasa desapercibida a ver eso es lo de menos eso que sea amigo o no sea amigo de Sergio es lo de menos simplemente es la estabilidad del club pero bueno si usted quiere verlo de esa manera Javier le respeto su posición pero es lo de menos es las gestas que él había hecho en el club la estabilidad que le había dado sanió el club el equipo estaba bien en lo económico en lo deportivo estaba pasando su mejor momento estábamos tranquilos es eso no es nada más ya y si se fue y va a llegar otro apenas lógico como pasa en la vida y como pasa con los técnicos y los delanteros no es un buen mensaje para el país eso y arrancando torneo yo tengo una información Fabián si el torneo termina y terminado el torneo con éxito o con derrota se toma decisión de un cambio dirigencial normal cambio de aire pero usted a la altura de la segunda fecha cambia eso es porque venían pasando cosas y pareciera que la historia de la semana pasada de Michael Rangel tiene cola mucha cola mucha cola porque la información que yo tengo es esa cuando dimos a conocer lo de Michael Rangel y ustedes estaban en Estados Unidos eso fue hace 20 días ¿cierto? y yo dije por pedido de alguien de la familia de una parte de la directiva Atlético Bucaramanga ese es el nombre que está sobre la mesa y claramente a Jaime Elias Quintero no le gustaba ese nombre nunca estuvo de acuerdo con ese ni a Dudamel a Dudamel tampoco no sé si tenga que ver con eso porque es una serie de cosas de varias cosas que se fueron acumulando suma de suma de no voy a estar en detalles pero conozco situaciones no voy a ser demasiado reservado en el tema sume sume a lo que usted dice se salió campeón se acaba de firmar el contrato de publicidad más grande en la historia de Atlético Bucaramanga o sea no hay razón no hay razón no hay razón de peso a no ser que sea una desaveniencia y yo digo y yo reitero me llama la atención que se reconozca a prensa a hinchas a personas y no a mi amigo Jaime Elias Quintero a mi amigo Oscar Álvarez eso me llama la atención el valor del agradecimiento no es propio de esta muchachada de hoy en día ellos piensan que todo se hace por arte y magia como en las redes así es así se maneja el mundo hoy en día entonces apareció el título nuestro exproducto todo de la saga por eso por eso se van y dejan tirados los trabajos Dudamel tuvo mucho que ver no cabe ninguna duda completamente es el líder del barco y mena y zambuesa y el arquero en la cancha y en la cancha y la parte médica y y y y el preparador físico cañas pero el directivo que había vuelto a a poner la brújula empresarial en su puesto es que tanto que duramos en esa para otra vez comenzar y seguramente comenzar con muchachos bastante inexpertos otra vez antes del programa me llamó un hombre del fútbol y me contó una versión de Dudamel que obviamente no la voy a decir porque yo tengo la certeza para salir y decir esa versión que me parece hasta extraña una versión donde involucran a Dudamel y a un empresario de la ciudad en una situación no nada nada malo es un negocio del mundo del fútbol un negocio reitero no es nada malo lo que pasa es que en momentos de estos aparecen las 10.000 versiones aparecen las 10.000 versiones otra opción otra opción otra opción puede ser molestia con la llegada de Upegi no sabe que eso lo había hablado con el doctor Jaime tienen la mejor relación con nosotros Upegi es que es que precisamente es eso y porque como no hay una una versión oficial más allá de de me voy por mi por nuevos retos personales y profesionales es la mejor manera de salir esa es una salida maquillada una salida oye Javier usted que estuvo en la entrevista de Romero Sergio se abrazaba cuando no estaba hace 15 días Rafael Kitian Silva no abracé al señor Álvarez no para nada para nada siempre siempre si recuerdo y tengo muy grabado el momento en mi en mi disco duro que cuando vimos a al entrevistado y ya estábamos a 5 metros del entrevistado apareció una segunda persona que se lo quiso llevar para que no diera la entrevista eso lo tengo grabadísimo y cuando estábamos en la entrevista cuando estábamos en la entrevista como a la altura de la pregunta 7 o 8 ya esa persona le decía corte corte vámonos ya si me llamó la atención eso quedó grabado eso quedó grabado el tema es como le dice uno que no le dijo el baño es que Álvarez es un hombre Álvarez es un hombre subvénero es un hombre complejo en su manera de ser una personalidad bastante particular y es apenas lógico que hayan diferencias el doctor Jaime aguantó bastante le digo mire esta Sergio que le digo creo que lógico que después del título todos son más flores todo es más bonito todo se ve mejor si es una realidad pero en este en esta pausa post título cuando comenzaron cuando comenzaron a contratar lo que han contratado pensando en este nuevo campeonato hubo oposición de la de la afición hubo oposición de la prensa porque traen ese troncazo era el momento después del título ayer o antier el viernes la última pregunta que hicimos Sergio Fabián internautas la última pregunta que hicimos antes de cerrar el programa tenemos más equipo que el equipo del primer semestre y la conclusión fue si tenemos más nómina hay más es decir cuando el ambiente estaba mejor había que echarle sal al tinto Luis Jesús García dice el abrazo es en sentido figurado cambia la palabra por adular adular a Álvarez jamás lo adulamos es más en la entrevista le digo lo hemos criticado y fuertemente señor Álvarez tuvo la interesa de decir quien lo sabe porque Álvarez en los programas ojo y viene una cosa Sergio y si le agradecemos dueños campeones claro si le agradecemos porque es que salimos campeones o se le olvidó o se le olvidó Luis Jesús o era que tocaba o era que tocaba ese día o tocaba ese día decirle oiga eh a ustedes quien los entiende quien los entiende quien los entiende tocaba agradecerle claro que tocaba agradecerle y usted internauta si usted tuviera el placer y la oportunidad le hubiera dado la vida de ser periodista usted ese día le agradece claro que le agradece porque eran 75 años esperando esto y había que agradecerle y algo tiene responsabilidad Oscar Álvarez en el título también exactamente así como como otras veces ha llevado ha llevado garrote claro en esta si él no pone el billete entonces el éxito fue solo de Quintero y de Duhamel y Álvarez es un acúmulo de todo claro esto es un equipo simple lógica si el dueño no hubiera puesto el presupuesto y hubiese abierto la llave para que llegara lo que llegara pues ahí no hubiera tenido presupuesto como contratar vamos a hacer vamos a hacer cosas diferentes que la gente que anda con sello y con cara miren o creen ustedes internautas ese internauta que está escribiendo o cree usted que entonces hoy hoy así hace 20 días lo hayamos felicitado a Oscar Álvarez hoy hoy hay que felicitarlo a ver oyente a ver internauta hoy hay que felicitarlo viejo yo puedo haber criticado al técnico X al dirigente Y o haberlo alabado hace 15 20 o 30 días y haberle dicho usted fue el mejor pero viejo si después 20 días después la embarra pues lo critico es más esto es cambiante la relación de Dudamel con Atlético Bucaramanga estaba la relación de Dudamel con Atlético Bucaramanga estaba unida a través de Jaime Elías Quintero total total y perdón porque Don Willy Peña me encargó aquí dos 12 anuncios Incha Leopardo ya está a la venta del álbum oficial Atlético Bucaramanga campeón con caja de 150 adhesivos que vienen completos es decir usted no tiene que comprar sobres ni demás informes al whatsapp 316 696 perdón 317 317 696 4208 o triple W álbum oficial Bucaramanga punto com con el respaldo de Vanguardia Hotel Holiday Inn y líneas hospitalarias y en Santanderiana de Cascos la esquina del motociclista ya está la nueva colección de Cascos MT expertos en homologación de seguridad ahora sí la máxima seguridad sobre dos ruedas al alcance de todos Santanderiana de Cascos en la carrera 18 48 esquina como les parece que un amigo me envió un escrito dice Carlos Díaz y dice Jaime Guerrero eso pareció un jeroglífico hola dice Carlos Díaz y Jaime Guerrero vamos a marchar dicen los señores y hay mucho comentario tenemos 195 personas en este tiempo plus a nombre de Hotel La Montoya si usted quiere ir a descansar a un sitio hermoso en Santander pegado a Curití con un verde espectacular comida santandereana habitaciones confortables vaya a Hotel La Montoya 316 876 3242 cesó bueno mejor no digo nada Jaime Pinzón dice bendiciones Sergio Javier comentarios certeros se debe criticar con respeto cuando toque feliz día señores este tiempo gracias Jaime muy amable un saludo a Antonio Antonio tuvo unas palabras lindas y no me quiso dar el apellido el viernes en la tarde yo iba con mi papá ahí por los lados de cuarta etapa con mi papá y mi hijo en la camioneta de mi papá y él se me acercó y me saludó tuvo unas lindas palabras y dijo siempre escucho extratiempo un saludo a usted Antonio y un abrazo gracias por escucharnos mira lo que dice Edgar Augusto me llama me gusta la reflexión la estrella la lograron todos los directivos jugadores prensa afición entonces tranquilidad si es lo que vamos a vender de aquí en adelante pero ojalá el dueño esté sintonizado con esa estabilidad que genere tranquilidad bueno señores a Jaime Guerrero a Nelson Arciniegas a Yala a Diego Sierra a Jaime Pinzón a Carlos López a Mr. Brolin a Eliseo Martínez a Ricardo Prada a Diego Sierra gracias gracias están escribiendo están escribiendo muchísimos muchísimas cosas todos muy activos todos muy concentrados leeremos estamos leyendo algunos algunos de los comentarios hasta hace mes y medio el técnico más exitoso en la historia de Atlético Bucaramanga era Carlos Mario Hoyos Carlos Mario Hoyos llevó al Bucaramanga una Libertadores en el año 98 y nadie había podido superar el listón pero después Carlos Mario vino tres veces más todavía no la ponga tan larga campeona Carlos Mario campeona sí y a los ocho meses Carlos Mario tuvo que recoger su maleta y se tuvo que ir exacto eso por qué lo digo Javier se acabaron los resultados la armonía se estalló todo y se tuvo que ir porque qué sé yo supongamos el peor de los escenarios ese es el camino Dudamel pierde y a Carlos Mario la prensa de la época lo aplaudió Carlos Mario Flaco y a los ocho meses tocó darle hasta con un balde porque el equipo se le cayó exacto para allá voy Dudamel es el técnico más exitoso llevó a Bucaramanga un título pero Dudamel pierde cinco o seis partidos seguidos y el puesto de Dudamel empieza a temblar y la gente va a decir sí hermano usted nos ganó nos llevó y demás esto por qué lo digo porque nosotros dependemos de los resultados en la vida dependemos de los resultados en todos los aspectos familiar personal profesional esto es de resultados y conforme a lo que esté pasando hace un año hace seis meses aquí en este programa dijimos señora Álvarez ya no más mire la posibilidad hace seis meses le pedíamos la salida a todos claro todos que no se olviden al resto exacto que hizo Álvarez cambió su modelo y demás ya conocemos la historia campeón listo dio compases de espera así era o había que seguirle dando a Álvarez y se vuelve el dueño más importante en toda la historia de este club claro y ahora pone y así como aplaudió puede ser que toque a seguirlo aplaudiendo y bacanísimo y no pase nada pero que el mensaje que a la fecha dos se le manda a un grupo cuando el presidente del equipo renuncia cuando el presidente ha salido campeón y cuando entre presidente Dudamel Álvarez y todos estaban armando un equipo competente y se va el presidente por algo es claro el mensaje no es bueno no esperemos que tomen los correctivos pronto y que esto perdón que tengo que explicarlo varias veces pero es que hay algunos que no lo entienden señores Kepsu los amigos de Kepsu tienen su ropa deportiva de Selección Colombia la ropa deportiva de Leopardo para que ustedes la adquieran para que ustedes la tengan ya a precio muy muy cómodo 35 mil algunas 40 mil las otras además Kepsu les advierte que en 8 días 10 días tendrá vitrina física para que ustedes adquieran las prendas donde será en la autopista que conduce de Florida Blanca a Bucaramanga en el tramo de la paralela entre el colegio Panamericano y el centro comercial Caracolí ahí estará la vitrina de Kepsu para que ustedes adquieran ahí todo lo que quieran del Leopardo o de la Selección ¿vale? Sí señor sí señor cómo no señor Mantilla de igual manera Fabián si usted va a sacar un tiempo en su agenda y quiere irse a descansar el hotel Victoria Barichara le tiene una muy bonita opción para que vaya se relaje descanse la pase bien uh se mete a esa piscina deliciosa o descanse en estas habitaciones en Barichara se come muy bien y la temperatura delicioso un calorcito en el día un frío en la noche hotel Victoria Barichara 315-304-6551 y hace su reserva y la pasa bien entonces en Augusto en Augusto Pimiento ¿será que no se podrá hacer reconsiderar al presidente su decisión? bueno sería ¿no? yo recuerdo cuando en su momento Jaime Lee perdón Oscar Álvarez intentó traer a Nelson Reyes y se dio cuenta que la había embarrado fue y lo rebuscó y lo volvió a hacer lo hizo regresar ¿a los 10 días? no como bueno a los 10 días sí pero lástima que después estalló también pasó creo que también pasó con Alonso Lizarazo que Alonso se va y como que regresa no Alonso Alonso se fue y no fue 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 con Nelson la historia fue con Nelson y Eduardo Villamizar también anduvo y estuvo ¿qué? una semana medio día decía mi querida abuela Peli Amadio viva de Prada que en paz descanse la sabiduría de los abuelos que reiteraba muchas veces mi hijo lo que está quieto déjelo quieto Álvarez lo que estaba quieto ¿por qué no lo dejaste quieto? que estábamos bien estábamos bien Álvarez o sea a usted no le gusta tener su empresa sólida estable tranquila gozando en lo deportivo en lo económico en todos los aspectos yo entiendo a todos y lo hablaba con alguien el día del partido del Bucaramanga que fue el jueves sí, correcto el jueves en la tarde que yo estaba en el estadio esperando un colega de ahí Barranquilla que llegó un señor de apellido Casiani me dijo que era primo de Luis La Pantera Casiani aquel jugador que pasó por Atlético Bucaramanga y qué curioso porque cae como anillo al dedo es una vez lo pica uno el bichito del fútbol de diferentes maneras es difícil salirse del bichito del fútbol a nosotros nos picó el bichito del fútbol a través del micrófono de la cámara ¿cierto? del radio de la televisión algunos otros escriben y es muy muy berraco salirse del bichito así pasa con el que está dentro del fútbol vuelven como gerentes como como presidentes como jugadores como técnicos no se salen de ahí ¿a qué me refiero? a todos nos llama la atención el fútbol a muchos a todos sí a todos nos gusta y estar ahí metidos y conocer hombre pero uno tiene que estar capacitado para hacer las cosas se la dejo ahí don Junior Álvarez la pausa dice Sergio Diego Sierra de manera jocosa hay mucha gente participando y entiendo entiendo que que por derecho propio pues el hijo del dueño tenga tenga poder ¿cierto? porque tiene un derecho propio pero es el hijo del dueño apenas lógico apenas lógico pero hay que hay que capacitarse está chévere bacano hay que capacitarse para para estar ahí dice decía Fabián Diego Sierra dice última hora confirma el nuevo presidente en Atlético Bucaramanga José Augusto Cadena lo dice que forma jocosa lo dice el internauta lo dice acá como dice Freddy Buenahora Freddy Julián Buenahora que Dígame suena para dirigir la selección mexicana bueno comentarios de internautas que están hoy disparados van a salir 10.000 versiones 10.000 versiones aquí otra persona escribió que era que el doctor Gemeliás había subido sus pretensiones económicas para seguir al frente de la presidencia dijo otra persona acá no no es así por ahí no es el tema hacemos la pausa y ya seguimos en vivo en directo en extra tiempo con todos ustedes sigan escribiendo sigan compartiendo y sigan siendo seguidores de nuestro canal hay un lugar donde al amanecer el espíritu santomiano se vive en cárnico y está lleno de los rostros que reflejan la panza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de Abastos de Ucranamanca Baby Dress y Kaoi Wow producto 100% colombiano Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí la ropa para la gente entre 6 meses y 14 años Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí por eso Carolina 29 años Jari emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostando los signos zodiacal con su paratro el astro que te hace millonario autoriza juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? mejor llámenos 318-524-1723 318-524-1723 no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el amor todo puede ser posible y de ser parte de esta aventura juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más tonterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juega la delfines fútbol club invita a todos los jóvenes entre los trece y diecinueve años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de fútbol de Criña vuestra o en Cajasal Campoanegre esta convocatoria es totalmente gratis de Cines Fútbol Club con la presencia de técnicos sosedorios y la asesoría del internacional Jorge Bolaños para mayor información tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintiséis de Cines Fútbol Club un club que hace las cosas bien con financiera con Ultrasana y Campo Parrato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación con condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya final se hiciera como Ultrasana te quiere y te valora Restaurante La Carreta la más exquisita carta que nos ha distribuido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta Invertel somos una empresa especializada en servicios de mantenimiento herramientas para la limpieza y cuidado de todo tipo de materiales mira todo lo que hemos logrado en este tiempo donde tenemos nuestra primera estrella fruto de una acción unificada porque somos un equipo ganador es tiempo de las buenas noticias para Santander es tiempo del deporte es tiempo de los Juegos Nacionales y Paranacionales dos mil veintisiete es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo de demostrar nuestra pasión y de unirnos en la grandeza es tiempo de es tiempo de Santander Gobernación de Santander Reclama a Cristo ¡Está el tiempo! Permítame Álvaro que tenemos invitado desde el avión porque va partiendo a la capital de la república nuestro colega y amigo Andrés Mago Andrés ¿cómo me le va? Bienvenido a este tiempo ¿cómo ha estado? Hola Sergio un abrazo para usted y para todos sus compañeros aquí estoy aterrado con las noticias de la salida del presidente estoy bastante preocupado y no he podido todavía entender qué pasó ahí estoy viendo un tweet de Mariano Borsen que yo no sé por qué es que ahora Mariano Borsen sabe todo primero que todo nosotros en Bucaramanga que dice que habló con Jaime Lías y que dijo que estaba cansado y que nunca discutió con Dudamel y que se va para Orlando porque a mí hay algo que no me cuadra de todo esto evidentemente estoy como todos ustedes sin saber exactamente qué fue la explicación cuál es la explicación aunque haya indicios uno no tiene todavía la certeza de qué fue lo que pasó pero evidentemente es una crisis que un equipo que acaba de ser campeón hace un mes y unos días no debería tener a mí Andrés que el presidente del club presidente que nos saca campeones presidente que consigue ahora un gran patrocinio por primera vez en mucho tiempo como es el de Rivalo me imagino que tuvo que haber sido un patrocinio muy importante porque es una empresa muy importante entre las casas de apuestas del mundo pues se está yendo me parece rarísimo o sea yo no entiendo o sea no intento buscar una explicación y la verdad que no he podido no he ido a las fuentes y todavía no me han contestado a lo máximo que sé es lo que estoy leyendo como le dije en Twitter del periodista argentino Mariano Orson que parece que sí pudo hablar con el presidente Tintero pero pues a mí me parece absolutamente inconveniente que se ve esta noticia estimado Javier lo escucha Andrés que ya va rumbo a Bogotá está en el avión y gentilmente nos está atendiendo pues le siento en sus palabras Andrés igual de sazón aburrimiento porque exactamente lo mismo no es un buen mensaje que el equipo campeón a la segunda fecha esté diciéndole al técnico al presidente esté diciendo me voy no será nada bueno aquí solamente queda esperar que se tenga algo de cordura y que se nombre una persona si pueden reversar la decisión que la reversen eso de que se iba de vacaciones eso es cuento eso es cuento él ya había estado de vacaciones él venía de Estados Unidos de vacacionar de compartir unos días en familia y luego de estar unos días en Copa América y ya volvía al retome de labores entonces otra vez no eso no es por ahí eso es querer decorar la cosa pero esperar que pongan una persona o que retomen o que reversen la decisión Andrés o que pongan una persona competente sí qué miedo sinceramente tengo miedo de quién va a ser y ojalá como dice usted lo primero sería si hay una decisión mal tomada echar para atrás o sea lo único que no echan para atrás son dos ríos todo hecha para atrás y se puede uno se puede uno sentar y más tranquilo en lo que pude averiguar Sergio Javier Fabián también lo escucha Fabián también está un abrazo para Fabián en lo que pude averiguar anoche el equipo salió perfecto del estadio obviamente triste porque se perdió pero no había ni mala cara ni el presidente estuvo hablando mucho por teléfono o sea estoy hablando de alguien que estuvo muy cercano al presidente todo el partido viajó con el equipo o sea hasta era el momento en el que la gente digamos se dispersa cuando llegan aquí al aeropuerto Palo Negro no había amago de ninguna crisis esto lo que pasó tuvo que haber pasado después de las que diga usted nueve de la noche en adelante hasta tempranas horas de la mañana que además no se les pasó lo mismo a mí me sorprendió porque el presidente tuvo la diferencia de mandar primero el comunicado me lo manda y a los cinco minutos ya se sabe la noticia yo pues ustedes me conocen yo no me voy a poner a buscar la chiva yo lo que busqué fue de alguna manera poder hablar con él y no me contestó entonces no no he podido conversar con él pero eso esto para mí ya en el tema periodístico pasó entre las ocho o nueve de la noche que ellos llegaron a Bucaramanga y las primeras horas de la mañana porque nada ocurrió o por lo menos nada extraordinario parece que ocurrió según mis fuentes que son muy cercanas al equipo en este caso pero Andrés en el transcurso del juego aunque el hombre estuviera en el palo usted sabe Andrés que ya habían que ya habían existido cositas usted ya sabe que habían que un par de semanas atrás habían comenzado a existir cositas de disparidades sí lo que pasa es que como no van a existir cositas ante o o con una persona como sabemos es el dueño que puede ser un buen tipo y todo lo que quiera pero es un tipo súper fácilmente difícil o sea yo le he oído cuatro palabras en mi vida en las dos veces que me he encontrado con el dueño si oído cuatro oído cinco para salir de su boca o sea es un tipo que poco expresa entonces pues es difícil trabajar con él y yo supongo que a cada rato tenía que haber inconvenientes había de todo tipo por su manera de ser que es muy particular pero el que entra a trabajar con él o las acepta o se pliega dice Raúl Fernando cuando mejor estábamos se derrumba el castillo Andrés muchísimas gracias no sé si Fabián tenía alguna pregunta para Andrés no Andrés el saludo el tema el tema venía ya desgastado usted lo sabe y por lo que hemos podido averiguar el tema de Oscar Álvarez Junior está dilatente ya la señal se los perdió Andrés ahí lo escucho mejor ahí mejor normal decía yo Fabián que si uno tiene un hijo yo tengo un equipo y tengo un hijo que le gusta el fútbol el hijo algún día quiere asumir algún cargo pero que lo asuma cuando se prepare o sea ha hecho algún curso de gestión deportiva ha hecho algo interesante en ese sentido para poder asumir al Bucaramanga y además este es el momento para asumir al Bucaramanga después de que precisamente al fin se consigue el éxito o sea se están haciendo las cosas bien y eso para la percepción de Fabián que la percepción periodística es el momento para entrar a asumir al Bucaramanga de esta manera yo creía que no pues la carta de presentación Sergio administrativamente de Oscar Álvarez Junior es el manejo de las divisiones menores de Atlético Bucaramanga que son muy malas son muy malas por eso la carta de presentación administrativa de lo que él ha manejado en las divisiones menores del Bucaramanga que son muy malas esa es la hoja de vida sí señor esa es la realidad Andrés muchísimas gracias hermano muy gentil será que será que lo llamamos y le dijimos oye Andrés conteste esto porque la gente hay gente que escribe cualquier cosa que no que porque era amigo mío estamos tristes no es la situación el mensaje que se le manda al país pero claro pero a ver un momentito sentido común o sea ya o sea nosotros o sea yo por lo menos ustedes saben Sergio yo he tenido mires y venires fuertes con Jaimelía pero ante todo uno tiene que reconocer la labor y la gestión y lo que hizo y pasó a la historia como el primer presidente campeón con el equipo entonces ojo con eso ojo con eso nosotros esas santandereadas las tenemos que cambiar no es como las patadas no hay que ser decentes y educados y eso y eso hay que tenerlo claro o sea no le podemos no lo podemos sacar a sombrerazos y tampoco también podemos aplaudir cualquier cosa dependiendo de como vienen las cosas así como viene la actriz la tenemos que analizar en este momento es inconveniente la salida un abrazo Andrés muy amable un abrazo que esté muy bien y ojalá las cosas mejoren ojalá cuando lo ven en Bogotá ya estoy cambiado en 40 minutos que cambien ay Dios bueno ese es el acontecer del equipo no es un buen mensaje lástima y vuelvo y digo no porque uno quiera ahondar ahondar en el tema pero la hoja de vida la carta de presentación administrativa porque tengo entendido que él estaba o está estudiando administración de empresas después de que él tuvo un paso de de jugador en división menor después de eso él comenzó a estudiar administración de empresas y en lo que ha manejado deportivamente es las divisiones menores del Atlético Bucaramanga que siempre han sido manga por hombro muy peor manejadas imposible peor manejadas imposible hay cosas y errores que uno comete propios del ímpetu de la juventud Javier cierto uno cuando llega recién se gradúa de cualquier profesión uno dice ese ese que tiene 30 años de experiencia está desactualizado se no sabe nada ya la vida cambió y la soberbia sí señor en cualquier y lo digo cualquier profesional cualquier trabajo el que llega nuevo llega y dice este está ido le voy a a dar la 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 sacada definitiva todos lo todos lo hemos vivido y me incluyo porque hace parte del ímpetu de la juventud y uno dice no esta empresa a la que llegué es para que estuviera mejor con esto que tenemos es para que estuviera mejor si yo manejara esto créame a todos nos ha pasado y llegan yupis y quiebran empresas exacto ¿por qué? porque no conocen bien cómo es el manejo puede que estén certificados por un título universitario ¿esto a qué me refiero? Ramiro Pineda dice aquí ese joven debe tener cuidado con su ambición no basta con tener un título porque un título lo puede tener cualquier persona basta con conocer el mercado tiene uno que conocer el mercado y el negocio y obviamente estar certificado haber estudiado para tal cosa entonces que el ímpetu de la juventud no nos lleve a a estrellar un barco o un tren o un carro que venía caminando bien si usted quiere pasar unos días de descanso lo invitamos para que vaya al Hotel Victoria Barichara un lindo lugar a cuatro minutos del casco urbano de Barichara con una piscina agradable todas las habitaciones con balcón pasillos amplios sencillamente agradable familiar Hotel Victoria Barichara háganos caso y si tienen alguna reunión social un matrimonio una primera comunión y quieren hacer algo diferente reserva en Hotel Victoria Barichara 315-304-6551 una buena opción una muy buena opción y Fabián si quiere tener la prenda leoparda el uniforme del Búcaro o el uniforme de la Selección Colombia una muy buena opción es Kepsu Deportivos Kepsu que viste la barriada Deportivos Kepsu también viste a su empresa para el torneo deportivo que necesite jugar Deportivos Kepsu va a tener punto físico en próximos días en la paralela que conduce entre Florida Blanca y Bucaramanga en el tramo entre el Colegio Panamericano y el Centro Comercial Caracol no lo olviden hincha leopardo ya está a la venta del álbum oficial Atlético Bucaramanga campeón la caja viene con 150 láminas adhesivas completas eso que quiere decir que usted no tiene que comprar sobre adicional para decirle señor Mantilla tiene la 15 es que yo tengo la 10 y a usted le falta la 10 y a mí me falta la 15 cambiemos informes al 317-696-4208 o al triple W álbum oficial Bucaramanga.com con el respaldo de Vanguardia Hotel Holiday Inn y líneas hospitalarias también en Santanderiana de Cascos la esquina del motociclista está la nueva colección en Cascos MT expertos en homologación de seguridad ahora sí la máxima seguridad sobre dos ruedas al alcance de todos Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con calle 48 esquina si usted compra moto invierta en un buen casco de ahí depende su seguridad y su vida Santanderiana de Cascos la mejor opción Wilson Prada Hernández dice hay abogados que solo saben tomar tinto y jugar billar dice el hombre Javier Fuentes Sergio la ambición rompe el saco ojo no queremos tener otra pesadilla en nuestro equipo dice Javier Fuentes Tapias William Ferrin dice solo espero que Jaime Lías recapacite algunos de los comentarios que seguimos leyendo acá por la vía de Extratiempo Plus bueno en algún momento intenté trabajar con mi papá y no fui capaz porque mi papá ve la vida de una manera y yo la veo de otra y el ímpetu de la juventud me llevó a chocar con mi papá pero hoy años después dije o puedo decir el viejo tiene razón en lo que hace porque el viejo conoce su negocio y el viejo sabe dónde dónde puede ir y yo movido por el ímpetu de la juventud en ese momento no papá es que esto se tiene que hacer así y mi papá con más calma tranquilo que esto va por este lado por este lado por eso no pude trabajar nunca con mi papá enseñanzas de la vida hoy lunes 21 22 23 22 22 22 22 22 hoy deberíamos estar hablando de fútbol ¿no? como diría Cebedo el de los paticos ¿hacemos la pausa? sí señor pausa hay un lugar donde al amanecer el espíritu sanzanteliano se vive en cada todo está lleno de rostros que reflejan la panza y los ganan de trabajar a nuestra gente es la central de Abastos de Ucranamanca Baby Dress y Kao y Guao productos 100% colombianos Baby Dress y Kao y Guao hecho aquí la ropa para la gente entre 6 meses y 14 años Baby Dress y Kao y Guao hecho aquí por eso Baby Dress Carolina 25 años Jari emprendedora soñadora pero no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atreve a soñar los datos y gana apostando la tinta soviacal en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? mejor llámenos 318-524-1723 318-524-1723 no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de vento en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza los juegos en el amor todo puede ser posible quieres ser parte de esta aventura juega a chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o solteros chance millonario cambia tu vida en el futuro de la ciudad de Delfines Fútbol Club invita a todos los jóvenes entre los trece y diecinueve años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de fútbol en la ciudad de Delfines Fútbol Club esta convocatoria es totalmente gratis de Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos oscilorios y de asesoría del Internacional Fútbol Años para mayor información tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintiséis Delfines Fútbol Club un club que hace las cosas bien con Financiera Comultrasana y Campo Parrato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya Financiera Comultrasana te quiere y te valora Restaurante La Carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta Inverter somos una empresa especializada en servicios de mantenimiento y pintura de fachadas así como mantenimiento de estructuras utilizando las mejores herramientas para la limpieza y cuidado de todo el mundo especial mira todo lo que hemos logrado en este tiempo hoy tenemos nuestra primera estrella límite de una acción unificada porque somos un equipo ganador es el tiempo de las buenas noticias para Santander es el tiempo del deporte es el tiempo de los Juegos Nacionales y Paranacionales dos mil veinte y siete es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo ¿Quieres leche gratis y nutrición superior? ¿Compres leche? ¡Sí! 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 Hoy hemos tenido, Javier, miles de dificultades. En el sonido, le presentamos excusas a todos los cibernautas, a todos los seguidores. Es un problema de plataforma, pero bueno, don Álvaro Domínguez ha hecho ingentes esfuerzos y nos ha tenido al aire porque no ha sido fácil el día de hoy. El sonido nuestro ya está normalizado, pero el sonido de los comerciales está todavía con un efecto extraño. Sobremodulado, está sobremodulado. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos han escrito, a todas las personas que nos han escrito, pero estamos ajustando el tema para que se normalice, al parecer, como lo decía Fabián, toda esa situación del fin de semana, tema tecnológico. Pareciera que en la plataforma que usamos, profesional, pareciera que tuvo también algunas modificaciones y actualizaciones. Vamos a ver si se normaliza en próximos minutos. Bueno, estamos llegando al final, Javier. Sí. Saludos muchachos, bendiciones, reporte de Sintonía de Río Negro, Nelson Enrique Quiñones. Javier Arenas Tami, lo hicieron renunciar. Álvarez empezó otra vez por sus locuras. Bueno, lo del Leopardo, desde lo deportivo, pues, ayer una salida, una derrota. Tiene que corregir mucho en la parte ofensiva. El equipo se defendió, aguantó, tuvo orden, tuvo a Mena intentando batirse, como León. Pero llegó un accidente deportivo y el accidente deportivo dejó al equipo sin nada en las manos. Tiro libre, vanguero, tocó cabeza, balón al fondo y nos quedamos sin nada. Porque cuando tocó proponer fútbol desde el ofensivo, esa materia todavía a este equipo le está faltando. Porque individualmente y colectivamente, en ese sentido, todavía falta y bastante. El equipo muy pobre ayer, ofensivamente, defensivamente, 10 puntos. Falló en una jugada circunstancial de juego que le termina desviando la pelota a Gintana el joven Henao. Pero lo demás, bloqueó a Millonarios, lo hizo ver incómodo, plano, chato. Pero Millonarios ganó con un gol de otro juego, la verdad. Y el gol, el gol, perdón, le sobró al partido, porque era un empate clavado. Clavadísimo el empate. Bucaramanga no hizo méritos por el triunfo. Millonarios tampoco. Era un partido cortado, un partido peleado, un partido luchado. Un partido perversa. Perversa, un árbitro malísimo. Malísimo. Como Matorel. Qué malo. Entonces era un empate clavado. Y apareció el gol. Así como hace unos días contra Junior. Como diría José Luis. Así es. Un juego rojoso. Sí, señor. Hace unos días contra Junior era un juego de empate y apareció una jugada de otro partido, larga, donde Bucaramanga con una brillantez de Ponce la definió y se ganó el partido y se disfrutó la victoria. Y algún sector de la hinchada, eso no importa, pero ganamos, eso ustedes critican todo. Ese día era juego de empate y terminó en victoria. El de ayer tenía pinta de juego de empate y terminó en derrota. Junior tuvo la suerte, perdón, Millonarios tuvo la suerte y Millonarios con ese tiro libre resolvió, ganó y no tuvimos nosotros como hacerle cosquillas. Y ahora, Javier, el silencio ahora es que usted no puede decirle nada al equipo porque el equipo fue campeón y no. Nosotros estamos aquí para analizar el juego. ¿Qué fue lo que pasó? La historia del título ya se logró. Pero ojo, cada 90 minutos estamos para decirle qué sucedió en los futbolísticos. Bucaramanga perdió juego por las bandas. Total. Velocidad. Velocidad no es el equipo que generaba sorpresa. La ausencia de Aldair Gutiérrez influye muchísimo porque Santiago Jiménez lo conocemos. Santiago Jiménez es más marcador de punta. Él no es constante. Cuando ve la posibilidad y ve algún claro, sale, obviamente. Y los minutos que Nicolta ha estado en cancha no ha estado todavía brillante. No ha estado. En el partido contra Junior digamos que fue sacrificado, pero no venía jugando bien tampoco contra Junior. Y la ida de John Emerson pesa. Claro. Sin ninguna duda. Hace daño. Yo espero. El reemplazo de John Emerson fue Nicolta, por ahora. Y Rojan Bocanegra. Y Bocanegra ahora en los minutos. Que no es un... Es que yo... Esa fue mi discusión con un par de compañeros y amigos mejor. Bocanegra no es extremo. Él no es extremo. No. Puede jugar ahí. Él es un acompañante... Él es del 10. Del 10. Sí, él es un volante 8. O del tos de juego, o del enlace... Dada las circunstancias, si se lesiona o expulsan al 10, pues podría jugar ahí de manera provisional. Pero que él sea extremo, no. Los extremos tienen que ser desbordadores, tienen que ser rápidos. Yo no lo veo así. Y yo siento, decía Arley Durán esta mañana, con quien dialogamos unos minuticos, decía Arley, de la ausencia de Fabri Castro, yo no... ¿Sabe que no la siento tanto en este juego? No, no, no. Yo lo que veo es que el equipo por bandas no tiene, ni por izquierda, por Quinextrosa no está claro, y por derecha no teníamos a Gutiérrez. Y los reemplazantes, sea Jiménez desde el fondo, o sea Nicolta más adelante, por ahí no están explotando, ¿no? No hay alegría y no hay velocidad por bandas. Y... Usted ya tiene un mensaje para todos ustedes, señores. Si quieren ir a disfrutar en familia, a un lindo sitio en Santander, vayan a La Montoya, ahí pegado a Curití. Marquete 316-876-3242. Haga su reserva allá. Disfrute de cuatrimotos, caballo, fogata, piscina, un verde espectacular, y unas habitaciones confortables en Hotel La Montoya. 316-876-3242. Señor Prada, y si su hijo, Juan Camilo, el ingeniero de la familia, que es hincha leopardo, quiere el álbum de Atlético Bucaramanga, hay que decirle que ya está a la venta del álbum oficial. No me da ningún problema, señor. Sí, señor. Atlético Bucaramanga campeón. Viene con la caja de 150 láminas adhesivas que sirven para llenar completamente el álbum. Informes al 317-697-4208. 317-696-4208. O www.albumoficialbucaramanga.com, con el respaldo de Vanguardia, Hotel Holiday Inn y de líneas hospitalarias. Además, en Santanderiana de Cascos, la esquina del motociclista, ya está la nueva colección en Cascos MT. Expertos en homologación de seguridad. Ahora sí, la máxima seguridad sobre dos ruedas al alcance de todos. Santanderiana de Cascos, la esquina del motociclista, en la carrera 18-48 esquina. Un amigo me envió un jeroglífico, pero le cumplimos a ese amigo. Un abrazo. ¿Nos vamos? Sergio, este dato para el cierre. No sé si ustedes lo comparten. A hoy, Bucaramanga tiene tres puntos. La tabla de posiciones. ¿No creen ustedes que si existiera justicia de fútbol? No existe, pero si fuera justicia coherente con lo que hemos visto en los 180 minutos, Bucaramanga debería tener dos puntos y no tres. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, Javier. El partido con Junior. No estoy diciendo ninguna mentira. El partido con Junior era un empate clavado y aquel era un empate clavado. Deberíamos tener dos y tenemos tres. Creo que nos toca por ahora darnos por bien servidos. Hace seis meses teníamos uno. Ah, bueno. Ah, véalo. Véalo desde ese lado, ¿no? Sí. Entonces teníamos uno. Se va perdido con Junior y se han empatado los millonarios. Sí, señor. Benévolo en la comparación con el semestre pasado y benévolo con lo que ha venido pasando en el semestre pasado. Con lo mostrado, sí. Sí, sí. Nos vamos. Nos vamos, señores. Feliz tarde. Salúdenme al doctor Octavio que me escribió y me dijo, ¿cómo así que Jaime Elías Quintero? Está extendiendo las horas de las citas el doctor. ¿Por qué hasta ahora? No, me dijo, ¿cómo así que se va Jaime Elías Quintero? Era gran amigo del doctor. O es gran amigo también del doctor Octavio. Feliz tarde, señores. Somos una empresa especializada en servicios de mantenimiento y pintura de fachadas, así como mantenimiento de estructuras, utilizando las mejores herramientas para la limpieza y cuidado de todo tipo de materiales. Mira todo lo que hemos logrado en este tiempo. Hoy tenemos nuestra primera estrella, fruto de una acción unificada. Porque somos un equipo ganador. Es tiempo de las buenas noticias para Santander. Es tiempo del deporte. Es tiempo de los Juegos Nacionales y Paranacionales dos mil veintisiete. Es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo, de demostrar nuestra pasión y de unirnos en la grandeza. Es tiempo del deporte. Es tiempo de Santander. Gobernación de Santander. ¡Esto es tiempo!